¿Conocé la línea completa de tablets Android y 2 en 1 con procesador Intel y Windows de XView? Hacé clic en la letra I de arriba a la derecha o busca el link en la descripción para enterarte de más. ¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de SuperPixel y hoy vamos a hacer, sí, finalmente, el análisis del Xiaomi Mi A1. Arranquemos. Muchísimas gracias a Mi Store Argentina por habernos conseguido el Mi A1 para hacer su análisis. Si quieren conseguir el suyo con un año de garantía, link abajo en la descripción. Entonces, como siempre, empecemos a verlo físicamente. En la parte frontal tenemos la pantalla de 5,5 pulgadas con un panel IPS Full HD, o sea 1080p 16.9. Tenemos acá la cámara frontal, el parlante auricular. Acá escondido tenemos un LED de notificaciones y por acá también tenemos los sensores de iluminación ambiente y de proximidad. En la parte de la derecha nos encontramos con el botón de encendido y apagado que tiene exactamente la misma textura que la de los botones de volumen hacia abajo y hacia arriba. Están hechos en metal, al igual que todo el cuerpo, tanto en los bordes, izquierda, derecha, arriba y abajo, como la tapa trasera no removible. Están hechas todas en metal, que dicho sea de paso, están hechos en un color que en este caso sería como una especie de negro mate que está muy bien logrado. Ya que estamos en la parte trasera tenemos acá el sensor de huellas dactilares, el flash LED doble de doble tono, con también la cámara trasera doble. Una es la clásica, digamos casi gran angular y después la otra es un lente de 50 milímetros que nos permite hacer el zoom óptico, en este caso digamos de casi dos veces. En la parte de la izquierda tenemos un borde liso hasta la bandeja de la tarjeta nano, sim y micro SD por si le queremos expandir la memoria interna. Igual ya este modelo en particular, que es el que estamos utilizando, que es el de 4 GB, también viene con 64 GB de almacenamiento. Así que por lo menos del lado de gama media, que es la gama en la cual apunta este equipo, 64 GB están mucho más que bien. En la parte superior algo súper importante para varias personas que digamos que a algunos es bastante crucial. Tenemos un emisor infrarrojo por si queremos por ejemplo controlar un estéreo, un acondicionador de aire, un televisor directamente con el teléfono y con la aplicación que viene preinstalada en el teléfono también. Tenemos acá un micrófono secundario yendo para la parte inferior nos encontramos con varias cosas importantes. Primero que nada el conector de 3,5 milímetros que gracias por lo menos en gama media hasta ahora Xiaomi no lo viene removiendo. Después tenemos el micrófono principal, conector USB tipo C y finalmente el único parlante altavoz. Si hablamos acerca del diseño y el confort, el Mi A1 está excelentemente bien terminado, muy bien logrado. Es un teléfono lindo por más que sea bastante grandote y tenga unos marcos bastante importantes. Fijémonos por ejemplo acá tenemos un Mate 9 con 5,9 pulgadas al lado de las 5,5 del Mi A1 y prácticamente en su eje vertical comparten más o menos la misma dimensión. Así que sí, es un teléfono grandote por el tamaño de pantalla que posee, pero eso no quita que esté muy bien terminado. Si no les dijera nada sobre este equipo, ustedes no lo conocen, ni siquiera les dijese que es de gama media y se los doy para que lo toquen en la mano, me dirían tranquilamente que esto es un gama media premium o alta. Hasta que toquen los botones de encendido y apagado y desvolumen hacia arriba y hacia abajo, que si bien no están mal logrados, como que no dan una sensación muy placentera al presionarlos. Es como que hay que presionarlos un poco hasta el fondo para que terminen de hacer el click. Ojo, responden correctamente. Simplemente la sensación del tacto podría haber sido mejor. El sensor de huellas dactilares funciona lo suficientemente rápido como para que en ningún momento me resulte engorroso ni molesto. Es súper confiable, es decir, prácticamente en ningún momento tuve inconvenientes en los cuales, por ejemplo, no me reconociera el dedo. Si en algún momento no me lo reconoció fue por error de usuario porque puse mal el dedo, pero en realidad es cuestión de rozar el sensor con el dedo y ya reconoce perfectamente bien cualquiera las cuatro huellas que configuré. Así que de este lado todo bárbaro. No es el más rápido del mercado, hemos visto más rápidos, pero para eso ya usualmente tenemos que ir a gama alta. Un muy pequeño detalle a tener en cuenta es que acá tenemos una pequeña grilla metálica que protege el parlante auricular. Sin embargo tenemos un muy pequeño espacio tanto abajo como arriba en donde en general van a recibir algunos pelos o pelusas que puedan entrar por uso normal o porque usamos el teléfono de esta manera para hablar por teléfono. Así que de vez en cuando van a tener que agarrar una aguja y sacar esos pelos si es que les molesta. Esto no es algo exclusivo del MIA 1, pero igual no quiero dejar de mencionarles todos los detalles posibles sobre este equipo que claramente le interesa un montón a muchísima gente. El panel IPS de 5,5 pulgadas en sus ángulos de visión es muy bueno. Vamos a ver que prácticamente no hay distorsión de colores, no importa el ángulo en el cual lo inclinemos, tranquilamente está a la altura de equipos más caros, en donde sí vamos a notar algunas diferencias. Y esto no es culpa del panel en sí, es decir, no es que sea una mala pantalla, sino que Xiaomi decidió elegir un perfil de colores para esta pantalla que es un poco más relajada. Los colores no se ven lavados, pero no son tan chillones o tan fuertes como hemos visto en otros paneles IPS de otras primeras marcas. Entonces, si les gustan los paneles más fuertes en sus colores, entonces o van a tener que elegir otro dispositivo o después meterle mano al sistema para por script hacer que el perfil sea un poco más fuerte, más saturado en colores. Tres cosas más sobre el panel. La primera, el brillo máximo es muchísimo más que decente para usarlo en la calle de forma normal, así que ese lado me despreocuparía en cualquier ocasión. Después, segundo, el brillo mínimo podría haber sido un poquitito más bajo, pero la verdad es que cuando está al mínimo no es tan molesto a la noche y si tienen algún inconveniente, tranquilamente pueden instalar una aplicación como Night Screen y después bajarle el brillo aún más. Así que cero drama con esto, vamos a desactivarlo. Y finalmente, sí, hay un poquitito de ghosting, pero realmente comparado contra los otros equipos de gama media que compiten contra este equipo, como por ejemplo el Moto G5 Plus o el G5 S Plus, que tiene, tengo entendido, el mismo panel que el G5 Plus, es completamente distinto. El Mi A1 tiene mucho menos ghosting aparente en todos sus movimientos, en todas sus transiciones. Sin embargo, y ya llegando a todo el apartado de sistema operativo, como claramente pueden ver, estoy corriendo Android 8.0 Oreo, que lo instalé hoy, porque, sí, llegó hoy a la, creo que a la madrugada, vamos a ver que el sistema en sí corre perfectamente bien y no lo pude trabar en ningún momento. Acá el Snapdragon 625 está aprovechado al máximo. Sin embargo, y otra vez, esto no significa que vaya a funcionar lento el sistema, sino que quiero creer que la pantalla no está refrescando a 60 Hz de forma continua, porque vamos a sentir como que no se mueve todo a 60 cuadros por segundo constantemente. Entonces, si bien el D.O. nunca lo va a perder, vamos a ver que tal vez, y esto si no lo están viendo, es directamente mejor para ustedes porque no lo van a notar durante el uso, pero vamos a notar que tal vez no corre todo el tiempo a su máxima fluidez posible. Acá por alguna razón se detuvo un juego. Primer error que encuentro, pero bueno, no importa. Es simplemente un pequeño detalle que, otra vez, no quería que dejaran de ver. Sin embargo, el sistema operativo en general se mueve bárbaro. Y la verdad es que el manejo de memoria está hecho espectacularmente bien. Como verán, la interfaz es base, es Android Stock Vanilla y prácticamente no tiene ningún tipo de modificación, excepto por dos aplicaciones, y por eso dejé esta carpeta acá, que son preinstaladas de Xiaomi, es mi carpeta. Una es de comentarios, o sea, feedback, por si queremos dar nuestros pensamientos y opiniones hacia el equipo de desarrolladores. Y después el Mi Remote, que vendría a ser la aplicación de control remoto para poder utilizar el emisor infrarrojo que está en la parte superior. Dentro de sus comentarios en el unboxing, algunas personas me preguntaron si podía probar cómo se llevaba con conectores de 3,5 milímetros macho. Porque algunos decían que era como muy duro ingresarlos en el conector del Mi A1, y la verdad es que en lo que pude probar está todo ok. Sí, tal vez, en el último punto pueda llegar a ser un poquitito más duro de lo que a veces estamos acostumbrados normalmente, pero no me resultó problemático en ningún momento, ni para colocarlo ni para removerlo. Así que de ese lado no me preocuparía en ningún momento. Hablando acerca de streaming y reproducción de video, estamos acá en YouTube con un video en 1080p a 60 cuadros por segundo. La carga se hace súper rápido, no hay ningún inconveniente. Justo frené ahí, obviamente van a hacer chistes con eso. Entonces de este lado 0 dramos, vamos a subir el volumen al máximo. Hoy no pude grabarlo antes porque hace tanto calor en el estudio que simplemente no puedo grabar, porque no puedo aguantar estar más de 5 minutos. El parlante es fácilmente tapable, pero por lo menos está en una posición en la cual cuando llegamos hacia arriba de todo, taparlo cuando lo tenemos agarrado a esta mano no permite que se tape por completo. Entonces por lo menos el aire puede escapar por al menos la rendija superior. Así que si bien como cualquier parlante que mire hacia abajo es más o menos casi tapable, en este caso no lo podemos tapar siempre del todo. Entonces por lo menos la experiencia de este lado está ok. El parlante altavoz se escucha decentemente bien, no es ni espectacular ni malo, está en el medio. Sin embargo el volumen máximo es mucho más que suficiente para todo tipo de consumo multimedia y por qué no también para hacer llamadas por altavoz. Si hablamos de juegos, estamos acá con el Beach by Blitz con los gráficos al máximo, arranquemos una carrera. Y esta combinación ya la conocemos, es Snapdragon 625 con panel 1080p. La verdad es que acá todo bárbaro, cero drama en absoluto. Por suerte en el caso del Mi A1 el Snapdragon 625 no calienta una bestialidad, así que bien de ese lado. Sí por supuesto va a levantar temperatura, especialmente la parte frontal superior, pero ningún drama con esto. Si lo van a utilizar para jugar van a estar mucho más que bien. No se preocupen, pueden jugar tranquilamente con este equipo. Llegamos entonces a un momento al cual seguramente más uno de ustedes estaba esperando y es la cámara. Si quieren conocer todo sobre la aplicación y cómo se maneja todo el tema de la doble cámara, les recomiendo que directamente vayan a buscar este video, porque ahí lo explico todo con muchísimo más detalle. Entonces, para el caso de lo que es este análisis, vamos a comentar que la aplicación es simple de usar. Tocamos el botón, toma la foto, con este botón hacemos el zoom óptico, que dependiendo de las condiciones de luz va a usar el mismo lente principal e interpolando todo hasta el doble de su estiramiento, o si hay mucha luz disponible utilizará el segundo sensor, que es el telefoto, pero con una apertura de 2.6 respecto a la de 2.2 o 2.2, como le quieran decir, del lente del sensor principal. Entonces, hablemos directamente acerca de los resultados. En este caso estamos grabando video con la cámara frontal y tuve que seleccionar manualmente que se hiciera la obturación para 50 Hz, porque son, bueno, a qué velocidad oscilan estas lámparas que tengo acá. Si lo dejamos en automático, casi nunca reconoce exactamente cómo corresponde a qué velocidad oscilan las lámparas que están alrededor. Entonces, usualmente, directamente tienen que hacerlo de forma manual. Ojo, para que no les aparezcan esas bandas que aparecen horizontalmente y van desde arriba hacia abajo. Viendo entonces los resultados de fotografía, y recuerden que debajo en la descripción les dejo un link en el cual pueden ver un álbum con todas estas fotos que están viendo en este momento en tamaño original. Olvídense del modo retrato que, sí, está un poco mejor logrado en el A1 que en otros equipos que ya hemos visto. Yo igual, ya saben, personalmente a mí no me gusta mucho el modo retrato en ningún equipo porque es artificial. La cámara del MIA-1 es buena. No destaca nada en particular. Es decir, no me parece superior a otros equipos de gama media. Entonces, si esperaban que esta cámara fuera espectacular por lo no mucho que cuesta este dispositivo, considerando todo lo otro que ya tiene, entonces, tal vez se van a llevar una decepción. Es decir, no es una cámara increíble, tampoco es mala, pero esperaba un poco más por lo tan bien que me hablaron del MIA-1. Una vez más, y para no dar muchas vueltas sin ser cíclico, la cámara está bien. Tiene una buena reproducción de colores, un nivel de ruido bastante bien manejado, que, dicho sea de paso, cuando vayan a sacar fotos en baja luz, les recomiendo ampliamente que utilicen el modo HHT o Handheld Twilight, porque realmente produce resultados superiores a no utilizarlos. Es decir, vamos a ver mucho más nivel de detalle, especialmente en este aspecto, cuando utilizamos este modo que cuando no. Y si hablamos acerca de calidad de grabación de video, acá sí les puedo decir que, por lo menos, en general, cuando tenemos buena luz, al igual que, ¿por qué no?, en fotografía, los resultados son muy buenos, pero son mucho mejores en 4K que en Full HD. Lamentablemente, en este equipo no tenemos estabilización electrónica ni grabación en Full HD a 60 cuadros por segundo. De fábrica viene configurado para grabar en Full HD, así que les recomiendo ampliamente que lo cambien directamente a 4K, por más que les pese más, si es que están buscando mayor calidad de imagen final, porque tanto en nivel de detalle como en reproducción tonal de todos los colores es muy superior 4K a Full HD en este equipo. Sin embargo, ni bien bajamos un poco las condiciones de luz, ya sea media tirando para baja, acá pasa lo que sucede en cualquier dispositivo de más media y hasta, ¿por qué no?, en varios de gama alta, entonces empieza a flaquear bastante la calidad de imagen. Todo esto que les acabo de decir, no se los digo para decepcionarlos ni para tirarle mala onda a este dispositivo, simplemente para que comprendan que la cámara del Mi A1 no es nada increíble, al punto que si me pusieran la del Redmi Note 4 cuando estamos en condiciones de buena luz, por ejemplo, debajo del sol, no son tan distintas. Hablando de datos, comunicaciones, recepción de señal Wi-Fi, todo bárbaro, no fue ni mejor ni peor que otros equipos que compiten en este segmento, así que todo genial. Si van a hacer llamadas por altavoz, como ya les dije, ningún problema en absoluto, no tuve ningún drama cuando estaba hablando por teléfono, ni de llamadas perdidas, ni de mensajes que no me llegaban, así que no se preocupen. Vamos a hablar directamente acerca de un tema clave, que es la batería. Acá tengo tres aspectos a mencionar. El primero y principal, ¿cuánto dura? En general, considerando que tiene 3000 mAh, en realidad 3080, que está bien, pero no es ninguna bestialidad, por lo que es este equipo, al cual tranquilamente lo podría haber puesto más, considerando que el Redmi Note 4, por ejemplo, tiene 4000 mAh, la batería va a alcanzar para un día de uso. Un día de uso utilizando al equipo, es decir, no dejándolo quieto. Generalmente al final del día pueden llegar más o menos entre un 20 y 10%, dependiendo de cuánto lo hayan exprimido. Sin embargo, si no lo tocan mucho, si el equipo lo van a tener apoyado en una mesa, y por ejemplo utilizan WhatsApp Web o Telegram, y después revisan los meses de la PC, y el equipo lo usan para solamente aquellas cosas que necesiten utilizar su teléfono, entonces van a llegar fácilmente al día y medio, y por qué no, dos. Más que nada porque el tiempo de stand-by es simplemente excelente, es tremendo lo poco que consume cuando dejamos el equipo quieto y no lo usamos. Y el último y tercer punto que quiero tocar es el tema de la carga rápida, porque en Android 7.1.2 para atrás no tenía carga rápida habilitada, y a partir de 8.0 Oreo finalmente sí la activaron. Entonces, hablando acerca de solamente el cargador que es el que viene en la caja, que es 5 volts 2 amperes, la carga es más o menos normal, y en aproximadamente una hora pude cargar cerca de un 55% de batería, teniéndolo en más o menos 15-16% restante. Esto es en Android 7.1.2, pero en Oreo debería ser más o menos similar, porque 5 volts 2 amperes no permite carga rápida. Entonces, lo que hice fue probarlo con dos cargadores por separado. Uno que es el de Huawei, el del Mate 9, y después un cargador de Tronsmart Quick Charge 3.0. Entonces, las diferencias entre uno y otro, en el cual el de Huawei prioriza mayor capacidad de corriente contra el Tronsmart, que prioriza mayor cantidad de voltaje, no fue mucha. Utilizando el Tronsmart le pude quitar unos pocos minutos de carga hasta llenarlo al 100%, así que la carga rápida está habilitada, pero no va a ser una carga súper rápida, como por ejemplo la de los Galaxy S7, S8, o OnePlus 5 con el Dash Charge, y mucho menos como por ejemplo Mate 9 con su cargador, o P10, etc. Entonces, va a ser una carga rápida similar a la que, por ejemplo, tenemos en el Moto Z2 Play, que es más rápida que aquellos equipos que no la poseen, pero no va a estar ni cerca de la de los equipos gama alta. Entonces, por lo menos la tenemos, y esto justamente me prohíbe quejarme de lo que antes faltaba, y ahora, bueno, está. Una última cosa que no quiero dejar de mencionar, el MIA-1 no viene con una aplicación de radio FM preinstalada, no es posible instalarle otra que utilice la antena FM de ninguna manera, pero si llamamos a un número en particular, que es este, podemos acceder a, digamos, la prueba de radio FM utilizando el hardware que posee internamente. Sin embargo, no es posible cambiar el nivel de volumen, y esto para mí es insufrible, entonces es más o menos lo mismo que nada. Si necesitan sí o sí la FM, la pueden acceder de esta manera, pero realmente no es ideal. Por lo tanto, como conclusión, el MIA-1 es un excelente dispositivo, es súper redondo, especialmente considerando lo no mucho que cuesta. Sin embargo, y acá viene mi opinión personal, me parece un poco difícil justificar irse a un equipo un poco más caro que el Redmi Note 4, considerando que este último tiene mucha mayor capacidad de batería y mayor duración de batería, que tranquilamente llegamos al día y medio y podemos pasarlo, puramente por tener, por ejemplo, la cámara doble. Sin embargo, si su interés principal, lo cual me parece totalmente lógico, es tener Android One, y básicamente tener un equipo de Xiaomi bien terminado, muy lindo y súper redondo, con Android Base Stock o Vanilla, entonces el MIA-1 es una excelente opción. Por lo tanto, ahora les toca a ustedes, digan más abajo en los comentarios si se lo comprarían o no y por qué. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¡Chévatelo!